Queremos justicia, que vaya preso, que fue una persona que él mató, que lo mató porque estaba borracho. Quiero que hayan, que les tomen cuenta, que allá en el cuartel y en todos los sitios, lo que allá empezaron a tapar el sol con solo dedo, y quieren justificar la muerte. Una muerte no se justifica con nada, y paguen por lo que hice, porque no fue un perro que él mató. En virtud de que es una persona muy trabajadora, una persona seria, y esa situación se le presenta en su negocio, y sabemos que solamente así él podía haber caído. Al señor Canseco lo conozco como un hombre honrado, trabajador, humilde, cuando iba a poner su negocio ahí, me pidió opinión. No estoy bien, a usted, a Rinen de Abreu, alia Canseco, es un hombre muy luchador, pero el que tiene negocio, a veces van personas que no están de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.